¡Suscríbete al canal! Y trabajo en Cenami, en Lima. Mis colegas y yo pronosticamos el tiempo y estudiamos el clima siguiendo el método científico que aprendimos en la universidad. Pero ahora queremos conocer otras maneras de hacerlo. Es por eso que me han dado una misión. ¡Suscríbete al canal! 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 Para nosotros es importante agradecernos de Pachamama. Por Pachamama vivimos feliz, tranquilo y no nos hace enfermar, nos cuida. Esas estrellas las llamamos Joto, nosotros las miramos para saber cuándo tenemos que sembrar. Agosto es mes mágico en Huatacallari. No solamente miramos las estrellas, miramos toda la naturaleza. Observamos las nubes, los animales como los sapos y las plantas. Nosotros también observamos la nubosidad y con ayuda de otras herramientas podemos pronosticar el tiempo de hasta cinco días. Aquí pronosticamos para todo el año. ¿Y cómo lo logran? Lo hicimos durante nuestro mes mágico. Observamos lo que pasa durante 24 días. El primero de agosto es agosto, el dos de agosto es septiembre, el tres de agosto es octubre y así hasta completar los doce meses del año. ¿Y los otros doce días? Volvemos a empezar porque a veces el tiempo miente y es necesario verificar. Y así tenemos nuestro calendario para todo el año. ¿Por qué algunos comuneros ya sembraron? Porque el tiempo está cambiando y algunos se arriesgan con sus cultivos. Sí, es cierto. Con mis compañeros de trabajo lo hemos observado. Yo por eso para asegurarme miro el coto. Si salen primero los dos más brillantes es para adelantar. Pero si salen primero las de medio hay que atrasar. Este año me ha indicado que debía atrasar la siembra y por eso sembramos hoy. Y así fue como los y las comuneras de Huacaytaki no solo me compartieron sus saberes sobre las cabañuelas sino que me enseñaron la importancia de observar directamente la naturaleza para entender sus señales, para respetarla más y así garantizar nuestra seguridad alimentaria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!